Quiero, quiero sentirme bien ¡Vámonos! ¡Sinco en otro mundo! ¡Opa! Quiero confiar Voy a vivir en el de la fe El tiempo va a realizarlo sé Y yo lo aprovecharé Te escuchas bien La vida es una bomba de tiempo Puedes tocar en cualquier momento No te dejes a perder Por eso quiero Que vuelvas a la broma Vamos a la broma Vamos a pagar la broma Hoy me siento romper Tu cuerpo me lo quiero Quiero sentirme bien Por eso quiero Por eso quiero Por eso quiero Por eso quiero Que vuelvas a la broma Vamos a gozar a la broma Hoy me siento romper Tu cuerpo me lo quiero Quiero sentirme bien Hoy me siento romper Vamos a gozar a la broma Con el ritmo de la broma Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve la broma Te vuelves a la broma Vamos a bajar la broma Vamos a bajar la broma Hoy me siento romper Tu cuerpo me lo quiero Quiero sentirme bien Que vuelves a la broma Que vuelves a la broma Vamos a la broma Vamos a bajar la broma Hoy me siento romper